genera un gran movimiento, por eso queremos irnos hasta la terminal de Ónibus de Asunción. Ahí ya se encuentra Diego Abuelo en esta mañana para poder compartir con nosotros más noticias en esta jornada. Diego, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Chiche? El saludo nuevamente para vos, para todos los compañeros, para la teleaudiencia. Así es, comienza el movimiento intenso en la terminal de Ónibus de Asunción. Ustedes verán filas para subir a los buses que van a distintos puntos. Por ejemplo, acá tenemos San Luis que va a Ciudad del Este. El de al lado tengo entendido que es zona de Guairá, Caguazú. Y presten mucha atención, porque según la denuncia que acabo de recibir, por ejemplo, gente que va a Caguazú y que anteriormente pagaba 50 mil guaraníes precio de pasaje como techo, es decir, clase A, viaje a Caguazú, perdón. Me dice que está pagando 90 mil guaraníes. Es demasiado. Pero ¿qué ocurre? La gente no hace la denuncia, no presenta la queja. Hay funcionarios de Dinatran y no se van, no se acercan para presentar la denuncia. Entonces queda todo en el Opareí. Bueno, este es uno de los buses. Vamos a consultar acá la gente para dónde va. Hola señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Para dónde el viaje? Por donde los viedo. ¿Por donde los viedo? Sí. ¿Conseguiste el pasaje? Sí. ¿Y qué tal el precio? Bien, normal, normal, sí. ¿No te cobraron de más? No, no de más. Vivo que llevan mucho equipaje. Sí, vamos a ver si nos cobran aparte de eso. Ah, eso también puede ocurrir. Sí. Ahí como que recuperan otra vez lo que no te cobran de más. Con el tema de los bolsones. Claro. Ah, sí, es de más. ¿Cuánto se puede llevar, por ejemplo? Y... No, no te dice el monto. O sea que... El kilo. No te pone... Si son demasiado grandes o si son demasiado. No te pone un límite, lo que sí que te cobran. ¿Qué tal, llevando ropa nomás o alguna comidita, tragos? No, no, nada de comida. Cosas, cosas así de... ¿A quién van a visitarle? A mamá. Ah, regalo también va, ¿eh? Claro. Ah, claro, a mamá. Bueno, que tengan buen viaje. Gracias. Buen viaje, buen viaje. Hola, mi amor. Hola. ¿Te vas a visitarle a tu abuela? Sí, voy a visitarle y a ver a mi... ¡Mi vida! Enviarles saludos a tu abuela, entonces. Sí, y voy a ver a mi prima Dara. Ah, junto a tu prima. ¿Cómo se llama tu prima? Mi prima se llama Dara. ¿Y vos cómo te llamás? Taís. ¿Daisy? ¿Cuántos años tenés? Taís. Ah, Taís. Taís. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo seis años. Seis años. Que tengas buen día. Gracias. Gracias. Ahí está. Adivina, Taís. Va a viajar. Y acá se forma la fila. Es decir, solamente los que ingresan a zona de embarque pueden ingresar con su pasaje y ya minutitos antes que el colectivo comience la marcha hacia el interior del país o hacia su punto de destino. Pero acá se forma la primera fila. Esta primera fila aguardan hasta 15, 20 minutos antes, llega el bus y ahí se los permite ingresar. Vemos que la gente va preparada para quedarse unos días. Algunos ya llevan la conservadora, por ejemplo. Probablemente ya le van a añadir hielo nomás. Eso es lo importante, ¿no? Llevar algo para compartir también en el interior. Mucha gente. Esta vez se dividió nuevamente. Planta baja, planta baja para los arrios, es decir, los buses que llegan a la terminal de unidad de Asunción. Y planta alta para aquellos que parten, para aquellos que van hacia el interior del país. Vamos a acercarnos aquí. Hola, señora. Buen día. Buen día. ¿Para dónde el viaje? Casa, pa. Casa, pa. ¿A quién le vas a visitar? Mi marido está ahí. Ah, está tu marido. Mi suegra, mi suegra. Ah, ya. O sea, hay que ir sí o sí. Sí, tengo que irme. Bueno, ¿y qué tal? ¿La familia va contigo? ¿Vas sola? Solo nomás. Ajá. Solo nomás. Que tenga buen viaje. Dale, gracias. La mayoría de la gente va a ir a pasar con los familiares para de esa manera compartir con los padres, hermanos. Eso sí, mucho movimiento. Lo que hoy fue atípico, compañeros, y comentarles brevemente, atípico fue el movimiento en las calles de Asunción. Comenzó un tanto más tarde el movimiento del tránsito. Eso porque un gran porcentaje de los funcionarios públicos ya tiene asueto. Sin embargo, no quiere decir que hoy vamos a tener un tránsito libre. Vamos a tener un tránsito congestionado, pero un tanto más tarde. Es decir, la gente se despertó un tanto más tarde y las compras se van a realizar más tarde. Por lo tanto, esa va a ser la proyección de esta hermosa jornada. El último día, el último viernes de este año 2021. Es así, Diego. Bueno, muchísimas gracias por este enlace que estamos teniendo en vivo y en directo. Enseguida volvemos con Diego porque nosotros tenemos...